Las autoridades del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro informaron en las últimas horas con profundo pesar el fallecimiento de Elsa Noemí Sartor, la jueza de paz de Viedma, cargo que ocupaba desde el año 2016. Según dice la justicia río-negrina, sus restos son velados en Casa Rey, en Viedma, y serán trasladados al cementerio privado Parque de Paz este domingo 12, a partir de las 11 de la mañana, para su posterior cremación. En este sentido, se emitieron condolencias a su familia y allegados por la irreparable pérdida. Recordemos que la señora jueza de paz, Elsa Noemí Sartor, ha cumplido una importante función en esa tarea, ya que fue la encargada de impartir justicia en cientos de casos de la vía civil de la capital de los río-negrinos. También vale destacar, según cuentan quienes están allegados a esta familia, la señora Sartor fue un puntal del básquet femenino regional, en el que participó en una gran cantidad de partidos, y ya desde afuera se mantuvo en permanente colaboración. Repito lo que dijo al principio, la autoridad del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro informaron con profundo pesar el fallecimiento de Elsa Noemí Sartor. ¡Gracias!